El palo hincado por Luis Daniel Cultura, el portón y la goma Por Luis Daniel, Luis Daniel, Luis Daniel Barraquita se está con él Nuestro palo, nuestro palo que era un cambio Y el cambio es por Luis Daniel Luis Daniel, Luis Daniel Barraquita se está con él Nuestro palo que era un cambio Y el cambio es por Luis Daniel Desempleo y educación